Bueno chicos, este es un gameplay con Zyra, pero antes de empezar el gameplay deciros que os voy a explicar un poco las habilidades por encima para quien no sepa cómo funciona Zyra. Y también después de eso las runas de la propia Zyra y luego ya entonces empezar el vídeo. Y antes de seguir deciros que de verdad que agradezco los likes y los comentarios que me dejéis en el propio gameplay. Y además de ello, dejarme en los comentarios qué campeones queréis que traiga el canal, ¿vale? Los voy apuntando y pues el que más gente me pida pues es al que traigo, ¿vale? Bueno, antes de empezar con las habilidades de Zyra, deciros que para quien no lo sepa, la R se sube siempre, ¿vale? Eso con cualquier campeón, siempre que puedas subirte la R te la subes. Y de ahí se maximiza la Q, luego la E y por último la W. Al nivel 1 se suele subir la Q, al nivel 2 se suele subir la W, al nivel 3 la E. Y después de eso ya pues como os he dicho, sube siempre que puedas la Q, luego la E y ya por último la W. Y como os vuelvo a decir la R siempre que podáis. Hay mucha gente que al nivel 1 se sube la E en vez de la Q, pero eso ya dependiendo también por si hacéis invade, por si vais a invadir la jungla enemiga y os encontráis a uno, pues a lo mejor te sube rápidamente la I y la echas. Porque si la inmovilizas pues es más fácil matarlo y cosas así. También depende de con el AEC que vayas, si es un AEC que nerly es muy malo, en una primera partida no puede el sol o tal, necesita mucha ayuda, pues a lo mejor está hasta mejor maximizársela y esa mierda. Pero bueno, eso ya depende del enemigo contra el que te enfrentes. Bueno chicos, vamos a empezar con la pasiva jardín de espinas. Lo que hace es esto, ¿vale? Cada X tiempo pone una semillita en el suelo. Y las semillas se generan tanto con la pasiva, que se generan solas, más o menos en la zona en la que estás, a veces se genera aquí y luego aquí y esas mierdas. Y luego con lo W, que se genera más anualmente. Pero bueno, luego os explico lo W. Jardín de espinas. De forma periódica aparece semillas alrededor de cierra que duran 30 segundos y se vuelven más rápidas al subir de nivel. Si un campeón enemigo pisará una semilla, ésta muere. Si hay un campeón enemigo y pisa la semilla, la semilla muere. Pero, si utilizáis una habilidad cerca de la semilla o debajo de la semilla, entonces lo que hace es que esta semilla se convierta en una planta y le da de hostias al enemigo. Así que hay que tener mucho cuidado. Si a lo mejor te enfrentas contra una cira, hay que tener mucho cuidado a la hora de pisar semillitas. Porque si esta cira ahí oculta las hierbas y vas a pisarla y de repente te coge con la E, luego te echa la Q, tienes aquí más semillas, aparecen plantas, te dan de hostias y todo eso. Pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Cira puede lanzar hechizos cerca de la semilla para que se conviertan en plantas. Las plantas adicionales que atacan al mismo objetivo infligen menos daño. Baja, cuantas más semillitas, pues más plantas, pero menos daño. Es que si no, flipas. Vas a ir con la Q. Espinas mortales. Esto es lo que hace, ¿vale? Tiras la Q. Aparece un rectángulo aquí, como habéis visto bien, aquí. Y entonces, como habéis una semilla de aquí al lado, pues lo que hace es generar esta planta. Salen unas gruesas vides del suelo que explotan lanzando espinas que infligen daño mágico e infligiendo daño mágico a los enemigos que estén en la zona. Y si espinas mortales se lanzan cerca de una semilla, crece una escupe espina. Escupe espina se genera con la Q. Luego están azotavides, que es las que se generan con la E. Pero bueno, escupe espinas que disparan a los enemigos desde lejos. Hacen esto, ¿vale? Pin, pin, pin. Le da de hostia a la bestia y ya está. Lo bueno que tienen las plantas generadas por la E. Es que quitan menos, pero tienen más alcance y ralentizan al enemigo. En cambio, los de la Q tienen menos alcance, pero hacen más daño. Así que, al menos. Vale, ahora estamos con la W, la que os dije antes. Crecimiento desenfrenado. Cira planta una semilla que dura hasta 60 segundos. Silencias espinas mortales o raíces atenazadoras. Vamos, la Q o la E. Cerca de las semillas se convertirán en plantas que lucharán para Cira. Cira puede acumular varias semillas a la vez. Asesinar a los enemigos reduce el tiempo de recarga de crecimiento desenfrenado. Lo que os dije, ¿vale? La pasiva generando plantitas. Bueno, plantitas, semillas. Y tú con la W puedes generarlas de manera manual. ¿Ves? Que son más moraditas. Pues son estas. Las rositas son las que produce ella sin querer. Por la pasiva. Y la W es la que genera ella. Entonces lo que hace es, tira una habilidad. Y genera, hace que se genere de una semilla una planta. ¿Veis? A la primera le tira la E. Que es, eh, las... Son otro tipo de habilidad que os aplicaré ahora. ¿Veis? La de la E. Son estas larguitas. Que ralentizan y demás. Y las de la Q hacen más daño. ¿Vale? Derecha ralentiza. Y la de la izquierda, pues, es la que hace daño. Vamos a ir ahora con la E. Raíces atenazadoras. Cira lanza vides por el suelo para envolver a su enemigo. Infligiendo daño y movilizando a los enemigos que se encuentren. Si se lanza cerca de una semilla. Raíces atenazadoras genera azotavides. Las que os dije antes. Cuyos ataques a corta distancia reducen la velocidad de movimiento del enemigo. Lo que hace es esto. Tira. ¡Chuu! La verdad es que tiene bastante alcance. Aunque para el haguero. Y pilla a todos los enemigos. A los que encuentre a su paso. Ya sean incluso... Ya sean... Eh... Eh... Joder, no me sale el nombre el coño. Minions. Puede haber aquí 30 minions delante de Maokai. Que si está justo en el pilar de la E. Termina pillando a todos esos minions y a Maokai incluso, aunque esté detrás. Y como aquí hay una semilla, tira la E y se genera la semilla que os dije. La azotavides. Que lo que hace, ves, es ralentizar al objetivo. Como veis. Luego está la R, la ultimate, que es tuerce espinas. Cira invoca un arbusto retorcido en la posición objetivo. Que inflige daño a los enemigos cuyo cuando se expande y los manda por los aires al contraerse. Vale, genera un ciclo gigante que eso, se expande y luego ya se contrae. Os comento, eh... Ponéis semillas de alrededor del objetivo del enemigo. Metéis habilidades y luego la ulti. ¿Qué pasa? Que al generarse las plantas de las habilidades, después de tirar la ulti, o sea, como veis aquí, tira habilidades. Pum, genera las 4 y entonces tira la ulti. Pa, le echa hacia arriba y entonces las plantas, como veis, se hacen más grandes y hacen más daño. Disparan con más velocidad y todas esas mierdas. Así que lo mejor, cuando uséis la ulti, es eso. Primero poner todas las plantas que podáis. Semillas, plantas, como veis aquí, tiene más de semillas. Ponéis la Q, pum, y genera todas. Y luego ya entonces tira la ulti. Y como veis, mira, pum, 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 pum. Aumenta la velocidad, que flipas. Así que ya sabéis más o menos cómo se utiliza Zira. Y pues nada más. Deciros que si sois capaces de pillar... Zira es un personaje, ahora suport, que está muy roto en el meta actual. Y jode muchísimo. Si sois capaces de dar con la E a un objetivo, os aconsejo que luego tiréis dos W. O bueno, las que podéis probar, no suelen ser dos. Y de ahí la Q. Pero mientras está enredado, como las Q hacen más daño, pues le revientas a hostias. A no ser que a lo mejor se vaya a escapar o creas que se pueda escapar, pues entonces ponéis, al tirar la E a la E, ponéis semillitas y así ralentizas después del stun. Y bueno, algún otro consejito que os puedo terminar dando es que... Todo el mundo se cree que... Imaginad la Q, ¿vale? Es exactamente este rectángulo que aparece aquí, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que si la semilla está un poco fuera del rectángulo, sigue haciendo efecto, ¿vale? La gente se cree que la semilla tiene que estar sí o sí debajo del rectángulo, sí o sí. Y no. Digamos que es como que tiene un poco más de radio la Q a la hora de activar semillas. Así que si la Q, en vez de tirarla justo debajo de la semilla, la tira un poco más adelantado, la semilla sigue reviviendo, vamos. Sigue convirtiéndose en plata. En planta que llega. Así que, pues nada. Ya los demás consejos, pues imagino que los veréis en el gameplay, en el vídeo. Y por cierto, también que... Parece ser que en el vídeo se me olvidó decir, bueno, estas son las runas, tal, 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 tal. Las puse un momento, pero las quité muy rápido, se me olvidó incluso hacer el saludo, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis las runas, pausáis el vídeo y las pilláis. Pero aún así, en todos los vídeos que hago, dejo las runas en la descripción en un link, ¿vale? Así que tampoco os rayéis, que ahí están las runas. Es que es lo que me pasa, como estuve jugando con subs y con colegas y tal, pues al final a uno se le olvida hacer algunas cosas como el saludo o explicar las runas. Pero vamos, lo suelo hacer siempre, no os rayéis. Este run queda, si no, no estaría jugando con este tal Roxas. Es que es cierto. Ahí lo has dado, ¿no? Vale, vamos, este está ganado. No cabe duda. ¿Con Roxas? Son ganadísimos. Qué optimistas sois, de verdad. Qué envidia. Ya, es con las Roxas, todo esto está unadísimo. No sé si voy a nivel 2 primero. Ah, Spike, ¿eh? Ten cuidado que en cualquier momento nos pillan. ¿Se pueden hacer los golems con leasing a nivel 2? Eh, que yo sepa, sí. Vale, ya me has estado hablando del coño, susto ganado, hostia. Te juro que pensé que era un Fiddlestick echando la R con leasing esta vez. Hola, saluda a la gente. No quiero saludar. Vale. Pues no. Vale, me hice y se va. Está Spike por aquí, ¿eh? ¿No? Sí. Atenta. Mira, ahí está. Dale, 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 pal pelo. Buah. Menos que no he tirado el smite. Si no, no lo habría me ha gustado. Ya la siguiente sí le puedo tirar el smite, yo creo. Tengo la de otra vez. Es que porque no, porque no he salto la cosecha, que si no. Ah, holy shit. Vale, creí que lo pillaría ahí. Mierda. Me quedo un minion. Están mis sobrinos aquí ahora y la hostia. Je. Dale, está bien. ¡Coño! Bueno, bueno. No creí que fueras a lanzarte ahí a lo bestia. Lo pensé yo en plan, ahora tiro el prender, pero le dije, nada, ese va a escapar. Bueno. Tengo a prender, además, ahora. Así que. Atento a eso, ¿ves? Bueno. Estoy atento siempre a que pueda terminar lanzándole. Tampoco puedo avisar mucho, porque es dependiendo de la situación exacta. Vale, worth. Primera sangre, chicos. Este fin, un besito. Un saludo, Luis. Voy a intentar gankear, bot. No, no, no. Bueno. No, estás muy pulseado. Cuidado con los minions que me los quedan. Me queda uno. Uf. Da igual, antes de que se pierdan. Este Fitomori, ¿tanto tiempo me hago? Pues, sinceramente, no es por ser cabrón. Me suena más todo lo de Tomori y lo de este Fitomori, pero no sé quién es esa también de quién eres. Pero muchas gracias por pasarte. Pero sí que hace mucho que no leo lo de Tomori. Eso es verdad. Ah, no le he dado con la E. Venga, no se lo creen y el chaval. Macho, ahora todo el mundo ha jugado con cosecha oscura. Sí. Está por todas partes, macho. Coñazo, me voy a afinar. Voy a jugar yo con ellos, macho. Me he tenido que flashear, eh. Viene el E, Karim. Ayuda, ayuda. Acércate, acércate. Voy. Voy. No tengo nada. Acércate, acércate. Me ha encantado eso. No he podido hacer nada, lo siento. Lo tenía todo en cooldown. No pasa nada. Fuera de broma. O sea, leo chupí. O chupe. O sea, es uno de los nombres más raros, jabrones. O sea, cuando leo un simple David o algo así, digo, ah, la mira, uno no es mal. Pues es un besito muy grande, eh, Steffi. Y ya sabéis, chicos, para todos los que estéis viéndome desde YouTube, pasad estos a tweets, todos los que podáis. Que agradezco el... La ayuda. Un saludo, gamer67. Bújame en Discord, ya verás. Pero no... No te atongo en el o no. O sí. Me lo he puesto. Vamos, eh. Atento. Ah. Bué. Bué, Pyke. Ay, buena. Joder. Puta. Bueno, le he dado bastante, eh, con gracias a esa, así que. Voy a ponerle un guard. No, no tengo gusto. Ya lo he puesto, mierda. Tenía el ping. Ah, da igual. Me lo guardo. Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Seguimos. Ya está, claro que iba a hacer eso. Tampoco podía hacer mucho más. Vale, pues para la siguiente se lo tiro un poco más para atrás. Que no se va a esperar eso. Ha estado rápido ahí. Lo que tenía que haber hecho era tirar semillas Q. Y luego ya al final, sí, eso. Como dice antes. Que por eso salió bien. Esto, Pyke no nos está. Es ese Pyke, eh. Llevo un rato sin aparecer. O sea, ir a FK. Ah, vale, está aquí. Ya se había vacado, ¿no? Sí, no, la he matado. Ah, sí. Ah, hostia, sí, está ahí. Joder, no, es un pijo. He acertado a voleo y le he dado. Así me gusta. Creo. Os lo hacéis. Os lo hicisteis. Hombre, chaval. Y casi a la otra. Tengo ulti, eh. Vamos. No. Ahí está. Me piro el rapeo. Y no muero. Sí, muero. Me cago en la puta. De la que es real. Nah, está bien, hilos. Ha sido Warzone, así. Gracias a los vídeos temen. No sé dónde está Kata, eh. Fue que yo aprendí a jugar. Gracias temen. Tengo una cuenta de oro 4 y otra de plata 4. Si no, así creo. Con los vídeos didácticos. Me gusta cuando haces ese tipo de vídeo. Muchas gracias, Jeracoon. O sea, gracias al apoyo, loco. Vale, ya está. Espero seguirte viendo por el canal. Porque a Roxas, por ejemplo, ya nunca la veo. Nunca deja comentarios. Oye, el otro día dejé un comentario. Ya, es broma. En el vídeo del Fidel. Oh, deshace ya, eh. ¿Qué dices? El vídeo de Fidel fue hace, ¿qué? Una semana como mucho. Lleva 7 días sin comentarme. Poca vergüenza, chaval. Qué chaval. No, eso agradece, loco. Para quien no lo sepa, el Roxas es este. Es un colega del colegio. Coño. Dios que Dios, tío. Os meto, por favor. Uy, un poco más y le pillaba, eh. Buenas, chicos. Sube, Pyke. Sube, Pyke. Sube, Pyke. Cuida de mí. Oh, no, se va a desaparecer. Sí, está subiendo. No, está subiendo, está subiendo. Vale, pucha tú esto. No, no, no. No me puedo meter, que me mato. Estoy casi seguro que Pyke en todo caso a lo mejor viene por aquí. Aguanta mi mis fortune. Así que estaría fenomenal. Que apareciera por aquí de repente. No, ya no. Voy a top. Estoy por aquí. Vale, voy por detrás, eh, mis fortune. Vale, vale, vale. No, no, viene el Pyke, eh. Vale, pues ya no. Ahí. No lo he matado. Oh, la cosecha me lo ha llevado. Y de aquí ya no está el Pyke. Sí, ya ahí sí que está. ¿Me pillará? Pero el Pyke está trolleando, ¿no? Yo creo que sí, ya está tilteado. Le hemos jodido un poquito en línea, yo creo. Vamos a intentar romper esto cuanto antes. Mmm, llorito. No pasa nada. Tres plantitas, chaval. Vámona más. Me hace una cosa. Ya está, hecho. Ahí está. Bueno. Que Pyke siga viniendo a mi línea, que deje a vuestro ADC, o sea, a su ADC solo y es worth. Qué mal el Pyke, no. Malísimo, lo único. Ah, tenía, tenía cronómetro. Ha sido worth de cojones, pero tenía cronómetro, tío. Fuck. Justo, pues me ha debido aparecer ahora. No, no, que va a ir el Ekarima, bote. No, no, sí, ya ha ido, le hemos matado. No, no. Sí, sí. Le he matado, chaval. No, no, no. Te lo fijas que metes tú. Me cago en Dios. Dice, puede bajar. Cuando ya ha bajado, lleva aquí, bajó hace tres minutos ya. Eso es lo de Gastín. Eso es lo de Brian. No, 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 no. No, no se, pues, gracias. De nada. Vale, sigue, 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 tengo la E, tengo la E, tengo la E. ¿Panto minion block? Ahora sí, ¿ves? Esta vez no me la ha hecho. No, como... Te acabo de robar el blue, le va a facilitar eso. Mira, ahí está. Pum, lo maté. Está aquí. Mi kill. ¿Quiero? ¿Pasa caso? Vale, gracias. Vale, no sé dónde está Kata, ¿eh? Lo que me entra a puta cierra, ¿cómo joder? ¿Ves? Esta vez, no sé si te diste cuenta mi fortune, esta vez no me la hizo. Dije, seguro que se va a poner a dar pasito para atrás, para adelante. Poco para arriba. Tengo ulti. Baja E, no sé si debería subir. No, no debo subir. Que ver, no. ¿No? Es que para hacer va una gilipolla la de poner plantas a la torre pero haces que un básico de la torre vaya tu planta. me da un minion, así que ahorras al final ahorras varios básicos vamos a hacer el drake tengo pink si, tu y yo, yo creo que podemos de sobra, además el Karim no viajes tanto ese si no, tengo que hacer ya voy para allá bueno, a la 6-100-000 mmm, mmm, mmm vale, guard vamos a mid estamos alliando a mid, vale vale, el único es bot que ahora está Twitch ahí posando eh, sí, sí, tranqui, tranqui lo sé ya, he tirado la ulti, eh ahora le da a este también cuidado, van a por vosotros ves me infira la verdad es que no, pero ya con el tiempo vas terminando aprendiendo a usar a... oh, esa japanada, tío oh, eso da una rabia no, eso es porque el Roxas, tío gracias es broma, estoy yendo para allá, eh ahora, ahora ya lo mando oh, esa Q, me ha encantado leasing me he enamorado a ti nada a ti tira la ulti dios, que de plantas, eh vamos jodido hay que... miss, 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 no vengas para acá, si mira como está esto yo que tú iría a mid, ahora a pushar no, voy a ayudar al... estoy yendo, estoy yendo yo creo que desde aquí lleno, eh va, toma perfecto encima, ha saltado espérame nada ahí está vámonos vámonos, chaval SK, SK ha hecho la otra sí, que sí, campeón pero róbaselas siempre a Roxas, no a Lissing, joder ¿qué tienes contra mí? si yo todavía no tengo ninguna ah, sí, tengo una ves, por eso, tío tienes una kill a la, a la mora ya creo que está muerto sí va a lanzarse va a lanzarse, eh tengo la E, tengo la E oh, I toma Capón tengo el cronómetro espero que no se me olvide que luego se me olvide siempre cosas que pasan aquí se ha ido la... la de top se ha ido tengo la ulti, eh tengo la ulti si se lanza justa Eka y me la tiro joder, no saben qué hacer están de la mierda todos coño, que se ha metido este va, qué pena no, 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 que se os escapa Eka no, Lissing, pero no vuelvas ahhh me importa lo maté coño solo me he desplado alco le he dado, le he dado lo mató vámonas ¿Para ahí que viene ya? Vale, yo me piro. Yo me piro, yo me piro. Esto es fácil, eh, de ganar. Si, yo creo que esta partida estaba ganada, eh, pero... ¿Cuál es el momento? Para saber cómo es el gol. La de Yaoi se dio de top. Quédate esto. Ah, coño, que estás junto a Joder, avisame, cabrón. Y se escapa el tío. Uno de vida, tío. Dos de visión. Ah, ya. No está muerto. Yo pensé que con ese golpe lo mataba, eh. Tengo 4500 de pasta. Joder. Meta base, ¿no? Sí, yo creo que sí, no con la idea, ¿no? Buah, encima me llora para... Ay, no. Ah, sí. Encima me llora para esto. Di que sí. Ya sabéis, chicos. Esta es la build más utilizada con Zyra. Ahí va. Incluso el orden correcto. Ahí, ahí, dale. Ahí, palpelo. Bueno, bueno, ese Roxas, por favor. Que va 3-2. Y 6 asist, parece el support. Di que sí, coño. Es que yo soy el mid. Lo único que nos hemos equivocado, eh. A ver, puedo entrar, eh. Y tirar ulti. Me necesito un poco de ayuda en top, porque yo no puedo matarme solo. Sí, tú tranqui, sí. Y la cara de farmear, lo cual es malo. Yo es que realmente sí que soy un support con aspiraciones a irmeid. No me quedo, no me quedo. 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 Ahí estamos. No. Ahí está bien. Intento entrar ahí, aborado. Aguarde. 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 Si os hacéis el dragon ahora. Otro ward. Vale, vale, vale. ¿Cómo le da? ¿A una planta o qué? ¿Qué? Puf. Ese tío puedo morir eh. Toma planta, que un, que un, que un. Vale buena. Sería, sería una pena. Vamos, ahí están, que si. Venos un super. Ya ves. Toma un super, joder. Va a ir a por ti ahora. Uff, pues porque no ha saltado a ti si no. La habría pillado con la E. La habría muerto, pero. Ya. Al menos la habría pillado. Ahí está. Lo que mete a la puta cira, tío. Es que es acujulante, chaval. Más de todos, ¿no? Sí, un poquito. Un poquitín fedeo. No mucho, pero. Y 13 así, pero porque el support me los está robando aquí. Hostia, vienen eh. Ahora, ahora tiro a la E. Espera. Tiene que arrastrar. Tan rendido. No, no, joder. Por Pompi. Joder, qué pena. 11, 1, 10. Oh, Dios. Ha estado muy bien la partida, la verdad. Yo creo que esta la subo. ¿Qué opináis, chicas? ¿Qué opináis? Yo por mí. Tienes que ir por mí, yo. Pa' una bien que ha de, pa' una buena que hace, ¿no? Pa' una buena, efectivamente. Es uno más loco. Pues ya sabéis, chicos. Si os os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y pues nada más. Chao, y esas cosas. ¿Puedes despeguirte también, eh, Roxas? Adiós, adiós. Y nivel 5. ¿Pero te vas del directo ya? No. Sí, yo me tengo que ir ya. A este porque es un mierdas. A una buena que hace, dice, no voy a seguir, no voy a seguir con la cara ahora y quede mal. No, no voy a seguir con la cara.